10 síntomas de la diabetes que debes conocer, descubre si tienes algún riesgo de hiperglucemia identificando algunos de los síntomas de diabetes más comunes. Muchas de las personas que padecen diabetes no se entera sino hasta muy tarde, empiezan a sentirse mal y lo asocian con cansancio u otras causas cotidianas. Es muy importante el control, por lo cual identificar los síntomas de la diabetes tempranamente te evitará complicaciones. Por lo anterior aquí te presento algunos de los principales síntomas de la diabetes, 10 signos que pueden alertarte cerca de la existencia de ésta en tu cuerpo. 10 síntomas de diabetes puedes identificar síntomas de diabetes tipo 2 y síntomas de diabetes alta, si tienes varios de estos 10 signos de alarma, 1. El entumecimiento, si sientes un leve hormigueo en manos, dedos, piernas y pies estás ante uno de los síntomas de la diabetes. 2. Necesidad constante de orinar, un síntoma de diabetes muy común es el aumento de la micción, orinar frecuentemente. 3. Pérdida de peso, un síntoma de diabetes tipo 2 es una veloz e inexplicable pérdida de peso. 4. Pierdes peso, pero aumenta tu apetito, tu cuerpo al padecer diabetes está siendo de alguna manera privado de energía, lo anterior se compensa con un aumento exponencial del apetito. 5. Problemas de la visión, uno de los síntomas de diabetes tipo 2 es la visión borrosa. 6. Piel reseca y escozor, la piel se encuentra deshidratada, en ocasiones descamada, irritada y con escozor. 7. Fatiga, cuando se sufre de diabetes se tiene la incapacidad de absorber azúcar, que básicamente es energía. Por lo anterior es común cuando se padece de esta condición sufrir de fatiga extrema. 8. Mucha sed, esto es básicamente un efecto colateral del aumento de la micción. Por lo anterior el cuerpo tratará de contrarrestar la deshidratación con el aumento de la sed. 9. Cicatrización y curación lenta de cortes y homoretones, los niveles altos de glucosa en la sangre debilitan al sistema inmune del cuerpo. Lo anterior trae como consecuencia una muy lenta sanación de heridas y hematomas. 10. Encías enrojecidas, cuando se padece de diabetes tipo 2, es común tener la particularidad de encías irritadas, hinchadas y enrojecidas. Si te gustó este video, te invitamos a darle a like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más videos. Gracias.